¡Hey! ¿Qué tal parceros? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a fichajes y salidas del Atlético Nacional. Antes de comenzar les recuerdo suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan de ningún video. Y bueno verdolagas, comenzamos con la última información en torno al equipo paisa. Primeramente les informo que el club se sigue preparando previo al partido ante el Deportes Solima por la Copa Colombia. Encuentro que se estará jugando el día 14 de enero a las 8 pm y será transmitido por Winners por Mars. Además de prepararse para los torneos, el Atlético Nacional ya anuncia nuevas contrataciones. En el día de ayer, como todos ustedes saben, fue oficializado el nombre de Michael Chacon, jugador que llega procedente de la liga holandesa. El deportista colombo holandés hace algunos días vino sonando para llegar a la institución y finalmente se dio su fichaje. Chacon se viene desempeñando como mediocampista y es uno de los pedidos de Alexandre Guimarães para que refuerce la mitad del campo del verde. Ante su llegada al equipo, le envió un mensaje a todos los hinchas del Atlético Nacional. Escuchémoslo. Parceros, ¿cómo ven la llegada de este mediocampista a la institución? ¿Creen que tendrá buen rendimiento? Recuerden dejar sus opiniones en la caja de comentarios. Y avanzando en el tema de las noticias, ante la confirmación de Jonathan Alves como nuevo refuerzo y la de Michael Chacon, se esperan que ambos jugadores estén a mitad de semana aquí en la ciudad de Medellín para presentar los exámenes médicos. Y en relación con el delantero uruguayo, varios medios de comunicación en el día de ayer informaron que este jugador tendría problemas para unirse a la institución. Pero de esta información fue aclarada por parte del periodista de Goal, Juan David Londoño, quien afirmó que hay tranquilidad en el Atlético Nacional sobre la llegada de Jonathan Alves. El club negoció directamente con el jugador y el representante de este deportista. Además, recalcó que la FIFA protege al jugador en su derecho de trabajo y esto no afectaría la contratación por parte del Atlético Nacional. Dicho periodista también se encargó de aclarar otros rumores en torno a las llegadas a la institución. La primera de ellas fue la de Feiner Torrijano, en donde aclaró que si hubo unos acercamientos con Independiente Santa Fe por esta defensa central, pero no se logró ningún acuerdo en el entorno económico y por ahora se descartaría la llegada de Feiner Torrijano y como opción estaría Jonathan Rack, jugador que es el más opcionado para que llegue a ocupar esta posición en los próximos días. En dicha negociación por Torrijano también entró el nombre de Patricio Cucci, pero Independiente Santa Fe rechazó esta opción. Por el momento, la periodista Pilar Velázquez informó que Patricio Cucci no sería tenido en cuenta en el proyecto de Guimaraes para el 2021 y ya se le comunicó que le estarían buscando equipo aquí en Colombia y en el fútbol internacional. Verdolagas, ustedes como hinchas, ¿creen que Patricio Cucci debería continuar en el Verdolaga? Recuerden que pueden dejar todas sus opiniones en la caja de comentarios. Y finalmente, se ha confirmado que los jugadores David Pérez, Jair Mena y Ewell Murillo irán a préstamo al Valledupar para esta temporada del 2021. Los jugadores se irán prestados por un año al equipo de la B para así tomar más nivel y posiblemente ser tenidos en cuenta en un futuro en el verde. Y bueno, Verdolagas, esto fue todo por el momento. Les recuerdo suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ningún video. Antes de irme estaré saludando a los suscriptores que comentaron las últimas publicaciones. Un gran saludo para el parcero Ricardo Caro, para Wilson Dueto de antaño, para Tito Velasco, también para Oscar Fabián Prada, para Diego Flores, para André Chaverra, para Santiago Morante, para André Negrete, para Samuel López y para Breiner Rangel. Y sin nada más que decir, nos vemos en una próxima ocasión y todo bien, parceros.